¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, licenciada Jackie Redondo, y muy buen día a nuestra teleaudiencia de noticieros hoy mismo en misión, fines de semana. Así es, este acontecimiento se dio en las últimas horas en el municipio de Talgua, en este departamento de Lempira. Afortunadamente, la policía fue alertada de forma inmediata y dio persecución a dos personas del sexo masculino, quienes les liga como los captores, habían privado de su libertad a otra persona del sexo masculino y le llevaban en el baúl de un vehículo. Le ha rescatado a esta persona y también ha capturado a las dos personas que la policía los vincula como captores, pero también ha dado con la captura de otra persona en el municipio de Lepaera, Lempira, por el tráfico de drogas. Más detalles a continuación, con lo que expone el clase Ariel Fermán, vocero de la unidad policial 13 en este departamento. En Talgua, Lempira, en cumplimiento a una denuncia del 911, se le dio detención a dos ciudadanos. Estos ciudadanos, el día de ayer, raptaron o privaron de su libertad a un ciudadano porque los funcionarios estaban dándole búsqueda y fue hoy en horas de la mañana que se logró ubicar el vehículo. Estos dos ciudadanos llevaban privado de libertad a este ciudadano, por lo que fueron detenidos, por suponer los responsables del delito de allanamiento, allanamiento de domicilio, privación injusta de la libertad y por el delito de lesiones. Estos ciudadanos se les dio detención, se les dieron los derechos y se les supone responsables de estos tres delitos. Cabe mencionar que estos ciudadanos fueron capturados de manera infraganti cuando transportaban a este ciudadano en el baúl de un vehículo hacia otro sector del municipio de Talgua, Lempira. Y también en la aldea del Belloto detuvo a un ciudadano de 49 años, este ciudadano por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas y también tenencia ilegal de arma de fuego de uso comercial. Al momento de su detención se le decomisaron varias bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína y también un arma de fuego tipo revólver. Muy bien, ayer presenciamos declaraciones del clase Ariel Fermán Bocero de la unidad policial 13 en el departamento de Lempira. Destacar que la víctima que llevaban en el baúl de este vehículo fue rescatada y entregada a sus familiares. Entre tanto, sus captores fueron capturados por la policía de forma pronta y están en la jefatura a la espera de un proceso judicial. Esto es lo que le tengo en cuanto a acontecimientos policiales a esta hora en el departamento de Lempira, licenciada Jackie Redondo. Regreso con usted al estudio. ¡Gracias!